Buenos días aquí en Polonia, un saludo muy especial a toda la gente en Colombia que observa este video, el cual es promovido por el Vice Ministerio de Turismo para mostrar un poco de la cultura gastronómica por medio de sus festivales gastronómicos. Mi nombre es Jonathan Silva, soy chef profesional en gastronomía, graduado de la Universidad de la Ariadina en Bogotá, con estudios en Argentina y experiencia en artes culinarias en el país de Polonia. Hoy me encuentro en Monópolis. Monópolis es un centro de business actualmente, el cual funciona negocios como arte, diseño, gastronomía, y también tiene expresas las cuales aumentan el desarrollo y la cultura de la ciudad de Cusco, ciudad céntrica del país de Polonia. Quería hablarle también un poco de este recinto, ya que es muy famoso, porque en el año 1902 fue creado para desarrollar uno de los tragos emblemas de aquí del país, el cual es el vodka, que ustedes también conocen en Colombia, pues para ellos es toda una tradición el consumo de vodka, cervecerías y el tema de whisky, pero este centro como tal desarrollaba el vodka en el año 1902. Su última botella la desarrollaron en el año del 2007, para luego convertirse en este centro fusión de negocios actuales, fusión a la gastronomía y business, como ya se nos comentó. Este recinto tiene un premio que fue otorgado en el año 2020 por Francia, por diseño e innovación, el premio es aquel que se le entrega a las fusiones de business. Es un recinto muy bonito, Monópolis. Ahora quiero guiarlos a donde se encuentra el chef, Łukasz Bąsze, el cual nos va a hablar un poco de la cultura y la tradición de la gastronomía polaca, que es muy rica. Ahora quiero hablar con ellos. Vamos. ¡Gracias! A continuación vamos a preguntarle al Chef, Łukasz, cuáles son las características que representan esta cocina polaca tradicional? ¡Gracias! ¿Qué es la cuchilla polska? La cuchilla polska es la cuchilla sezonada. Podemos ser en el 94 por el año. Podemos ser en el orgán de barato, de los huevos, de grado. A también de este tipo de miedos, de la cuchilla y de la cuchilla. Pero la cuchilla polska es la cuchilla polska, y también la cuchilla original. ¿Dónde? Ok, nos comenta el chef Uka, entonces que la cocina polaca es rica por sus legumbres, por sus hortalizas y por sus champiñones, que se venden de acuerdo a cada época del año. Ok, pero ahora vamos a preguntarle al chef Uka, de acuerdo a lo que yo he visto, con la hora y la receta que nos están mostrando tradicionalmente, nos muestra el chure, nos muestra el pierogi. Podemos ver que está preparando preparación con cerdo ahumado. La pregunta será, la cocina polaca, su cocina tradicional es muy fuerte en grasas, en arena. Ok, Uka, chef Rassen, vigos, cotlete. Ok, lo que el chef Uka nos dice, es que sí, muchas personas tienen la idea errada de que la cocina polaca antigua, la cuchilla estero polska, se basaba en estos platos fuertes en grasas y harinas. Pero no, él dice que anteriormente los cocineros utilizaban mucho el tema de la pescadería, cocinaban trucha y más que todo pescados de agua dulce, los cuales les daban métodos de cocina bastante ligeros, bajos en grasas. Utilizaban guarniciones, que eran muy frescas, ya que el, como les comentaba, los productos polacos se caracterizan por ser frescos y de acuerdo a cada una de las estaciones. También preparaban la ternera y todo esto en bajo en grasas. El tema del cerdo, él me dice que no era tan popular en esos tiempos y que el pierogi, que es una de las recetas que les vamos a mostrar, fue introducido ya por el tema de las harinas en China. La cocina de 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 la cocina. Ok, ahora le vamos a preguntar a Césb Lucas como condimentaban estos alimentos porque nos comentó que eran bastante ligeros y sanos, no como alguna de las personas piensa. Lucas, se presenta, ¿qué viven los cocina? Aby urozmaicić dania, sięgano po cecynę, po ocet, po pieprz, po gauchę i kwiat muszkatołowy, a także imbir. Polska szlagca podobała sobie wysoce szafra, który jest znany do tej pory. W XVIII wieku kuchnia staropolska pojawiła się na franckim salvo. Francuzi na tyle docenili kuchnię staropolską i jej wpływy. que creando una cocina en su cuchillo, una cocina francesa, no se olvidó de nuestros sabores. Así que para los Poles es un motivo de la duda. Gracias. Ok, el chef Lucas nos comenta que para ellos sazonar sus sabores tradicionales utilizaban el vinagre, el limón, miren qué extraño, no? Porque utilizábamos nosotros especias como orégano, laurel, tomillo, pero ellos no. Ellos utilizaban vinagre, el limón para dar sabor. Utilizaban también la nuez moscada, la canela, para diversificar el sabor como tal. Y hay algo que me llamó mucho la atención que él nos comenta, que es que ellos utilizaban el azafrán. Y nosotros en Colombia creemos o tenemos pensado que el azafrán solo era propiedad de los españoles para la paella. Ok, Lucas, ¿qué vamos a preparar? Dziś gotujemy kuchnię polska naszych czasów, czyli pierogi z kapustą i grzybami. Akurat jest taki czas świąteczny, gdzie w Polsce najczęściej je. Oczywiście są dostępne cały rok, ale zawsze gotuje się je na przełomie listopada i grudnia, kiedy są święta Bożego Narodzenia. O, mucho, mucho. A także wolno tezioną kaczkę, paszerowaną jabłkami, suszaną jurabiną. I żurek. Ok, el chef nos comenta que hoy vamos a realizar el pierogi tradicional polaco. Hay muchas maneras de prepararlo, pero hoy vamos a hacer el tradicional. De aquí, de Usch, de la ciudad en la que nos encontramos. Vamos a realizar el szurek. Y vamos a realizar una preparación que también es muy típica de la ciudad de Usch, en Polonia, que es el pato y yo le llaman casca al horno. A więc, dzisiaj będziemy gotować żurek. Będziemy pieprzadkę. Głośno. Oraz będziemy robić pierogi z tapustonic wybar. Do żurku potrzebujemy wędzony grzebel, wędzonego boczku i wybaru, które się robi oczywiście. Cepki. Spora. Z czosnku. Cebuli. Z selera. Klasyczna włoszczyzna. Do tego zakwas. Nadzurek z mąki żytnej. Robi się go z mąki żytnej. Z czosnku, oczu jabłkowego. I wody. Ten ma 3 tygodnie. Później zajmiemy się kaczką. Kaczka była 12 tygodni w Solancet. Co to jest? To jest seler. Co to jest selera. Oczywamy go do wywarów. Najczęściej do wywarów. Ale ma też wszelakie zastosowanie. Kaczka będzie z suszoną żurabiną. Karanba rosyjną. Z pieczonymi jabłkami. Majerankiem i mieszanką ziół. I przypraw. Ona będzie pieczona w niżskim temperaturze. I będzie pieczona w całości. Wszystkim daniem będą pierogi z kapustą i grzybami. Zaraz będziemy robić czasne na pierogi. A tutaj mamy piszoną kapustę. I suszone grzyby. Najczęściej wykorzystuje się suszone grzyby do farszu. Ponadto do żurku. Wspominałem jajko. Które się serwuje na twardo. Oraz ziemniaki przegotowane w kostku. Ok. Do tego na koniec pance. Chuja jest to 20 minutowe. niem unknown anda W Papa. Z miro. Y niem noticed. As mieszka maniacę. L outgoing dari w Macholl知 möchtewamy to 50 minutermi. acerca de los productos que él va a utilizar, esta es su mise en place, vamos a realizar tres recetas tradicionales polacas, el cual él nos explicaba que era el suret, vamos a preparar el pato y también va a realizar el pierogi que es una de las recetas también tradicionales, acá para el suret el chef me comenta que tiene cerdo ahumado, esto es bacon, el cual también se utiliza para realizar la reserva, como les explicaba estaba marinando esto es un pato criollo, el cual él va a utilizar, siempre debe ser un pato criollo ya que las recetas polacas se caracterizan por utilizar productos que sean productos frescos, naturales y criados naturalmente, le preguntaba que era esto porque realmente no lo había visto, él me comenta que esto es céler, nosotros estamos acostumbrados a ver solo el apio, pero esta es la raíz del apio, acá tenemos puerro, utilizamos también zanahoria, cebolla blanca, este es un tipo de cebolla roja, conocida en Polonia, miren que la forma es totalmente distinta, obviamente también tenemos garlic o el ajo, y estos vegetales que tenemos acá, más esto es lo que necesitamos para realizar la sopa, que es un suret como tal, muy tradicional aquí en Polonia, en Cursh, que es la ciudad en la que nos encontramos, hay una preparación parecida que se llama salebaica, pero esta contiene papa, que es aquella que está allá, como pueden ver, ya conocida en Colombia, pero en esta ocasión no vamos a hacer salebaica sino el suret. Como comentaba el chef que tiene arándanos, utiliza el repollo, manzana, muy muy rica esta región en manzanas, tiene diversidades de manzanas, nosotros alcanzamos a ver pocas, pero son muchas manzanas las que encontramos acá. Continuamos con el chef. Bueno, como podemos ver también el chef, tiene acá en su pisa en plaza un repollo, este repollo es ácido. Lo importante de este repollo, mientras lo que investigaba aquí con el chef Pucas, es que aquí en Polonia, en las épocas de invierno, no crece absolutamente nada, por ende ellos tienen que tomar todos esos vegetales y hacerles procesos de conservación o fermentación para mantener sus alimentos durante el invierno. Este repollo, miren cómo está cortado, es rico en vitamina C y él lo va a utilizar ya que tradicionalmente se usa de esta manera en estas recetas. Como les explicaba en la entrevista con el chef Pucas, él me comentaba de que las recetas polacas dependen de cada una de las estaciones que se encuentren durante el año. Cabe destacar, como les comenté, que Polonia tiene las cuatro estaciones, por ende ellos aprovechan las tres estaciones donde sí pueden crecer los alimentos para mantenerlo en el invierno. Acá me explicaba el chef Pucas que esta es la preparación del pato, es la casca como tal, ya él le aplicó manzanas, un poco de hierbas, ¿sú qué es? Mayeranes. Mayeranes, no la tenemos en Colombia, huele muy bien, de hecho. La preparación de este pato, él le hizo un alistamiento previo a este pato como tal, él debe estar sumergido en agua salada durante veinticuatro horas, mínimo doce horas. El chef ya lo tenía sumergido previamente, duró veinticuatro horas en agua salada este pato. Continuamos, prosím. Está mas, chupa, seguramente te por toda la tarifa de agua, needing 3,5 horas de biura, beans, pausedo a 약 parís. la pesca pesca es alrededor de 2,6 kilogramos en el interior en el interior y en el interior tenemos jabón y juzgaras el chef nos dice que lo regaló con manzanas y apio ya una vez previamente marinado lo agrega a lo regaló por favor y en el dire曾 en el en el clove y en el espalado y en el espalado el escribio por favorito y patrón y las de fibros en el espalado fo las de fibros en el espalado la leche, la leche, el aceite y la sól. Primero vamos a la mía. Como podemos ver el estatalizando la harina para evitar que haya cualquier lugar. Nos comenta el señor que existen variedades de métodos para realizar el pierogi, pero el va a ser el más tradicional y el tradicional cuenta solo con cuatro ingredientes esenciales. Uno, que es la harina, el segundo vendría siendo el agua, que es un elemento esencial para realizar esta masa. Aceite, en este caso el está utilizando un aceite vegetal, y la sal. Continúa el chef con el proceso. Se usó la mía, porque la mía debe estar en la superficie. Vamos a agregar la sal. Cabe destacar que esta receta tradicional se hace a malo, pero en este caso, ya que contamos con la tecnología mecánica, lo vamos a utilizar con la batidora como tal. Como podemos ver, no se agrega el agua de golpe. El agua lo está haciendo en punto de hilo. . Ya está en el olio. El óleo si lo agrega, apunta de hilo. Está preparando la mesa de trabajo para cuando lleve la masa, sea más fácil moldearla y trabajar. Ahora se llevamos a la masa, pero al final se termina el chef. Esto es lo que no se ha hecho. Aquí, como podemos observar, el chef está trabajando la masa manualmente, como les explicaba. Y él me comentaba que esto es un proceso que antiguamente se hacía a mano. Utilizamos la máquina por el tema de aprovechar que se fue implementando la tecnología dentro de la cocina. Pero acá ya vemos como él empieza a trabajar la masa manualmente. Aquí él está amasando. Mantiene la temperatura con sus manos para que la masa empiece a activar su gluten. Aquí está goleando la masa. Un proceso también muy conocido dentro del arte de la panadería, golear la masa. Esto para que se vaya compartiendo. Aquí pueden ver, esta es la masa del pierogi, una de las recetas tradicionales de aquí de Colonia. Ahora vamos a probar cuando terminamos. Vamos. 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 Bueno, aquí ya vemos que el chef está estirando la masa, una vez que la masa ha tenido un tiempo de crecimiento, ya él empieza a trabajar con ella, trabaja con su rodillo estirando la masa. Bueno, aquí está utilizando un porcionador, y le está dando vida al famoso pierogi polaco. Gracias. 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 Gotowy żurek serwujemy z jajkiem na twardo z gotowanymi brudniakami. street'sorカイル. Gracias. Niem oste windfallim. Mamy jeszcze tę zamkę. O, teraz jest mądrzejtona. Kóry. Tak, tak, tak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, como pueden ver, aquí tenemos tres platos tradicionales de Polonia. Pato, el surez, el pierogi. Espero disfruten esta receta. Gracias, Kukas. Chin Kuiya Maso. Gracias. 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 Gracias.